Hola, bueno en esta ocasión les traigo mi primera mala experiencia comprando en ebay y pues bueno les comento que vi estas plaquitas que les voy a mostrar ahora de una chica que mostró la reseña de estas plaquitas y que estaban en especial por 17 dólares el envío gratis, las ordenabas en diciembre y te llegaban en enero como 15, 17 y pues bueno les comento que no me llegó en esa fecha pasaron 3 días y les mandé un correo diciéndoles que no me había llegado el paquete que si todo estaba bien, no me contestan hasta las 2 semanas me contestan diciendo que ya me habían enviado el paquete y justo cuando recibo ese correo, el correo electrónico me llega el correo en casa me llega el sobre y bueno, me llega el sobre así como ven acá está cortado así me llega roto entonces lo que yo veo es que ellos me enviaron las plaquitas que son de la plaquita del 1 al 20 de Borg Pretty Store son 20 plaquitas por 17 dólares, el envío gratis me las envían así ok, ahorita estas dos no hay problema, hasta 3 plaquitas, 4 plaquitas está bien pero ya si metes más de esas plaquitas lógico que con el peso y al venir en el viaje se vienen rebotando así y se van a salir entonces fue una gran gran tontería de ellos enviarla así necesitan envolverlas y ponerle un tape acá porque miren, el tape llega hasta acá solamente entonces ellos no la envolvieron bien y los del correo le pusieron esto diciendo que pues ellos no se responsabilizan pues porque el vendedor lo envió así entonces que yo hablé con el vendedor por si hay algún problema y esas cosas y yo fui a preguntar al correo me dijeron lo mismo que ellos no se hacen responsables que los responsables son los que me envían las cosas y solo me enviaron la plaquita número 1 y pues yo las ordené porque me gustaron bastante y esta es la número 2 pero ellos muy amables me enviaron estos stickers de regalo que cosa que no me interesa porque a mi lo que me interesaba era que me llegaran las plaquitas y antier yo les he estado enviando correos lo pagué por Paypal y les dije a ellos pero como la compañía esta me contactó y me dijo no ya te los vamos a enviar y que te los enviamos completos esto que el otro no querían aceptar que no me lo habían enviado en fin que me estuve mándale y mándale y mándale mensajes a ellos y se hicieron patos antier me envían un mensaje diciéndome que ya te las enviamos que ya te debieron de haber llegado a marzo 25 y para nada no me llegó nada sigo con estas dos y pues que mal que ellos pongan que dan ciertas plaquitas no sé si este sea el vendedor acá ok bueno pues ahí pues no sé si si él sea el vendedor así porque no sé muy bien lo de los vendedores y toda esa cosa de de eBay pero pues que mal que pongan que te están vendiendo cierta cantidad de plaquitas por cierto precio que se agarren el dinero que te están pidiendo y que solo te envíen dos y te envíen un premio de consuelo es mi mala experiencia con con eBay y pues así suele pasar no me había tocado y pues que mal creo que ellos necesitaban ese dinero y así es que por eso se lo quedaron y pues bueno a usar estas plaquitas y a volví a ordenar otras con con otro vendedor ojalá que me lleguen y ojalá que no me vuelva a pasar lo mismo porque entonces si ya si me vuelva a pasar ya pensaría en hacer una orden más en eBay me gusta bastante así es que no sé por qué me pasó esto con este vendedor bueno gracias chicas bye